Música Viernes, estar reflexionando con ustedes sobre algunos temas importantes para nosotras, las mujeres. Así que la presentación de esta mañana, pienso que la podríamos titular, la podríamos titular Reflexiones sobre las Mujeres, o reflexiones, mejor, sobre la mujer. La mujer, y en esta mañana, pues vamos a reflexionar sobre algunas citas de la revelación sobre el papel de la mujer como madre, como esposa. Diría primero como esposa, como madre. ¿Ustedes saben cuál fue el primer romance que ocurrió en este mundo? El primer romance que ocurrió en este mundo lo encontramos en Génesis 2.29, Génesis 2.29, y dice, ¿ustedes recuerdan esa cita? Muy bien. Bien, entonces dijo el hombre, ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí? Esta será llamada mujer o varona porque fue tomada del varón. Así que ese fue el primer romance. Ahora, repito, entonces el hombre dijo, el hombre fue el que dijo, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del varón. Ese fue el primer romance. Y ¿cuál fue el propósito de Dios para ambos, para esta pareja que él acababa de crear? Dice como en el libro del Hogar Cristiano, página 84, nos dice, Con una parte del hombre Dios hizo una mujer. ¿Cómo? Con una parte del hombre. A fin de que fuese ayuda idónea para él. Alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese. Mientras que él, a su vez, fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo. El esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer. Y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo. Cumplen el propósito de Dios para con ellos. En estos, como diría, en este tiempo que estamos viviendo, parece que todas estas cosas se han olvidado, ¿no es cierto? Hemos olvidado cuál es el propósito de Dios para ambos esposos, el propósito de Dios para la mujer. Y cada día en las noticias leemos más cómo hombres destruyen, dan muerte a sus esposas. El hombre ha perdido el sentido de lo que realmente fue el propósito. Ha perdido el sentido de lo que el Señor quería para cada uno de los seres humanos. Pero por supuesto que en el ámbito cristiano pudiéramos decir que las cosas son diferentes, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas veces vemos que en hogares aparentemente cristianos suceden cosas que no nos podemos explicar? Así que el propósito de hacer estas reflexiones es que mejoremos como mujeres, como esposas, como madres. Entonces, bueno, que mejoremos como mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. Que reflexionemos profundamente sobre ese propósito. También es fascinante la frecuencia con que la Biblia usa imágenes de amor. Las imágenes de amor del matrimonio para representar el tipo de relación de amor que Dios busca con su pueblo. Es tan hermosa esa relación del matrimonio que el Señor la usa para mostrar, para representar su relación de amor con su pueblo. Y nada puede ser más íntimo que un esposo y una esposa, excepto tal vez la relación individual de una persona con Dios. Así que cuando Dios quiere mostrar lo hermoso, lo íntimo de su relación con nosotros como seres humanos, como damas, como mujeres, Él usa la relación, la figura del matrimonio. Continuemos con lo que nos dice el teacher Saba Scudo. Nos dice que el amor que el hombre y la mujer tenían uno para el otro, era una réplica del amor de Dios por ellos. Se pueden imaginar lo que eso significa. Que el amor que el hombre y la mujer tenían el uno para el otro, en el comienzo, era una réplica del amor de Dios por ellos. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda. Esa era la réplica, ese era el amor de Dios, o ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros como seres humanos, por cada uno de nosotros como damas. Y fue un sentimiento que prosperó y creció porque Adán y Eva nutrieron y respetaron su relación. El propósito de Adán era nutrir su relación, el propósito de Eva igual. Y ellos respetaron esa relación. En otras palabras, el hombre y la mujer fueron dados el uno para el otro. ¿Se imaginan lo que eso significa? Que el hombre fue dado para la mujer y la mujer fue dada para el hombre, para que se cuidaran, para que se complementaran mutuamente. Pero un complemento, no son iguales, no somos iguales. Las mujeres no somos iguales a los hombres, ustedes los hombres no son iguales a nosotras, no somos superiores a ustedes, ustedes no son superiores a nosotras. Pero es una complementación hermosa creada por Dios. Y nuestro propósito es cómo encontrar qué cualidades tengo yo que pueden enriquecer a mi esposo y viceversa. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Pues yo estaba mirando por ahí un libro que se titula Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. No sé qué se imaginan ustedes con eso. Pero cuando yo vi el título pensé, mujeres de Venus, por allá más lejos, bien complicadas, más bien, ¿no? Y como los hombres son de Marte, más cerquita, pensé, bueno, quizás pensarán que son menos complicados. Pero explicaba el autor también que si eran de Venus y de Marte los unos y los otros, entonces la cosa era un poquito complicada porque si es de Venus, de pronto habla un idioma, los de Marte hablan otro, los de Venus tienen unas costumbres, los de Marte otras costumbres. Imagínense encontrarse dos personas de planetas tan diferentes. Pero gracias a Dios que la Escritura nos presenta la realidad. Que Dios los hizo con cualidades hermosas, con el propósito de complementarse para llegar a ser una pareja que pudiera ser una réplica del amor de Dios por nosotros. Una figura de esa relación. Aquí en el Hogar Cristiano, capítulo 17, la página 114, nos dice que los dos, los dos que unen sus intereses en la vida tendrán características distintas y responsabilidades individuales también distintas. Hablando de responsabilidades individuales, sabemos que una de las responsabilidades más hermosas es la de ser madre. En otro libro cristiano que revisamos sobre estos temas, escrito por un hombre adventista, hermoso en el sentido de su experiencia cristiana, él nos dice que la mujer, que a su manera de ver, la mujer, podríamos decir que es menos egoísta que los hombres. Bueno, no todas las mujeres, por supuesto, ni todos los hombres. Pero él lo tomaba desde el punto de vista que la mujer ha sido creada para no pensar mucho en ella, sino por ejemplo cuando está embarazada, ¿en quién piensa? En otro, en su hijo. O sea, le es difícil estar concentrada en sí misma. Por naturaleza, las mujeres hemos sido creadas para pensar en otros. Si nos casamos, estamos pensando siempre en el esposo, ¿verdad? Si tenemos un hijo, en los hijos. Bueno, ese es el plan de Dios, que así sea. Que haya cambiado por el pecado es otra historia. Pero la Escritura nos dice que cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, podemos restaurar esa relación inicial que fue el propósito de Dios en el Edén. Leía aquí que los dos se unen, unen sus intereses en la vida y aunque tengan características y responsabilidades diferentes. Cada uno tendrá su trabajo, pero las mujeres no deben ser valoradas por la cantidad de trabajo que pueden hacer, ya que no son bestias de carga. La esposa debe honrar el círculo familiar como esposa, compañera, de un esposo sabio. A cada paso, ella debe preguntar, ¿Es esta la norma de la verdadera feminidad? ¿Y cómo haré para poder influir como Cristo en mi hogar? El esposo debe hacerle saber a su esposa que aprecia su trabajo. Así que, esposa, constantemente reflexionar, estoy representando a Cristo en mi hogar. Señor, ayúdame, ayúdame. No estamos buscando ser iguales a ellos, sino complementarlos. Hoy en día, ustedes saben que con esto del feminismo y tantas otras cosas que tenemos en nuestra cultura, se hace difícil. Con el machismo, se han perdido los valores que Dios se propuso que tuviéramos desde el comienzo para poder ser parejas felices, mujeres felices, madres felices, y no perder el sentido de lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Y como consecuencia del pecado, como consecuencia del pecado, leemos que a Eva se le habló de la tristeza y el dolor que de ahora en adelante debe ser su porción. Y el Señor dijo, tu deseo será para tu marido y él te gobernará. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiera permanecido obediente a Dios, en armonía con su gran ley de amor, siempre habrían estado en armonía el uno para con el otro. Pero el pecado había traído discordia. Y ahora su unión podía ser mantenida y la armonía preservada solo por la sumisión de una parte a la otra. La sumisión de la mujer al hombre o viceversa. Si los principios ordenados en la ley de Dios hubieran sido apreciados por la raza caída, esta sentencia, aunque surgiera de los resultados del pecado, habría resultado ser una bendición para ellos. Pero el abuso del hombre de la supremacía que así se le ha dado con demasiada frecuencia ha amargado mucho la suerte de la mujer y ha hecho de su vida una vida de carga como consecuencia del pecado. Pero algo hermoso que leímos aquí es que si hubiéramos estado obedeciendo la ley de Dios, si hubiéramos estado en armonía con la ley de Dios, aunque esto es una consecuencia del pecado, por esa armonía con la ley de Dios, mediante la gracia del Señor, la situación fuera diferente, como puede ser en muchos hogares donde por la misericordia de Dios la pareja trata de obedecer la ley de Dios. Así que, aunque es una consecuencia del pecado que el hombre quiera ejercer su dominio sobre la mujer, cuando estamos en armonía con la ley de Dios, esto no debe suceder, esto no sucede. La mujer debe ocupar la posición que Dios diseñó originalmente para ella. La posición que debemos ocupar como mujeres en esta sociedad, en los hogares, en este mundo, es que esa posición sea la que Dios originalmente diseñó para nosotras, al igual que al esposo. El mundo necesita madres, que sean madres no solo de nombre, sino en todos los sentidos de la palabra. Podemos decir con seguridad que los deberes distintivos de la mujer son más santos que los del varón. Que la mujer no se da cuenta de lo sagrado de su trabajo, pero aquí se enfatiza, es que la mujer se dé cuenta de lo sagrado, de lo hermoso de su trabajo, y en la fuerza y el temor de Dios asuma la misión de su vida. Entonces, es un llamado a las mujeres, a las madres, a que nos demos cuenta de lo sagrado del trabajo que hay en esa posición de ser madres, y en la fuerza y el temor de Dios al asumir esta misión en la vida. Que eduquemos a nuestros hijos para la utilidad en este mundo y para un hogar en un mundo mejor. Más adelante podremos reflexionar un poquito más sobre esta declaración. Usted sabe lo que es ser parte de formar hijos para la utilidad en este mundo y para un mundo mejor. Cuando vemos hoy en día la sociedad tan acabada, tan afectada, porque como madres, muchas han olvidado lo sagrado de su responsabilidad. Y se han olvidado que la madre es la reina del hogar. El rey sobre su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Todas estas declaraciones son hermosas. Son hermosas. Cada uno daría para una conferencia, para un sermón. El rey sobre su trono no incumbe o no le atañe, no realiza una obra superior a la de la madre que el que tiene la madre. Ella es la reina de su hogar. Ella tiene en su poder el moldear los caracteres de sus hijos para que puedan ser aptos para la vida superior e inmortal. Imagínense el trabajo de la madre, moldear el carácter de sus hijos. ¿Se imaginan lo que eso significa para esta vida, para aquí en este mundo y la vida superior e inmortal? Un ángel no podía pedir una misión más elevada porque al hacer esta obra está haciendo servicio para Dios. Si tan solo comprende el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Que se dé cuenta del valor de su obra y se ponga toda la armadura de Dios para que pueda resistir la tentación de conformarse a la norma de este mundo. Su trabajo es para el tiempo y para la eternidad. El trabajo de la madre es para el tiempo, para hoy, para este momento y también para la eternidad. Lamentablemente, muchas mujeres han perdido el significado de ser madres, el significado de ser mujeres y hemos perdido este privilegio. Este privilegio de ser la reina del hogar. La madre es la reina del hogar y los niños, ¿qué son? Sus súbditos. Ella debe gobernar su hogar sabiamente en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar debe ser primordial. Su palabra debe ser ley. Si ella es cristiana bajo el control de Dios, ella exigirá el respeto de sus hijos. Esta declaración aquí que dice que su influencia en el hogar debe ser primordial y su palabra debe ser ley. Solamente por la misericordia del Señor una madre puede llegar a esa situación donde lo que ella dice se supone que si es cristiana lo que le va a pedir a sus hijos lo que va a decir está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, la madre debe expresar o sea, manejar su gobierno en el hogar de tal manera que sus palabras sean ley. Le dice al niño alguna cosa razonable por supuesto con tono agradable de buen genio y el niño debe aprender a que lo que la madre dice es ley. Pero hoy en día es al revés. La mamá tiene que ser lo que dicen los muchachos porque lo que los hijos dicen esa es la ley. Y bueno, seguiremos reflexionando sobre ese aspecto. A los niños se les debe enseñar a considerar a su madre no como una esclava bajo cuyo trabajo es esperado sino como la reina que debe guiarlos que debe dirigirlos enseñándoles línea sobre línea y precepto sobre precepto como dice el Pentateuco. ¿Qué más decimos de la madre? Que la madre rara vez rara vez apreciamos el trabajo que tenemos y con frecuencia establece una estimación tan baja de su trabajo que lo considera como una monotonía doméstica. La mamá puede llegar a una situación en que la madre puede pensar que monotonía todos los días cuidando niños. Ella pasa por la misma ronda día tras día semana tras semana sin resultados notables especiales. Como que es algo que la gente ni se da cuenta ella no puede decir al final del día las muchas o pequeñas cosas que ha logrado colocada al lado del esposo se siente que no ha hecho nada digno de mención. Quizás el hombre regresa del trabajo si trabaja en la ciudad y le cuenta a la esposa todas las cosas que ha logrado en ese día pero ella no tiene nada que decir bueno así piensa ella piensa que el trabajo del esposo es superior al de ella él viene abrumado con muchas cosas de pronto de su trabajo pero a ella le parece que las vicisitudes las dificultades que ha tenido en el hogar no tienen valor pero no es así la madre que ha estado haciendo ha estado lidiando con el desarrollo de las mentes y el carácter de los hijos ¿se sabe lo que es eso? lidiando con el desarrollo de la mente y el carácter de sus hijos y no solamente para el tiempo no solamente para hoy sino para la eternidad ¿si? cuando ustedes leen muchos tratados de psicología ustedes encuentran que los problemas que muchas jóvenes tienen hoy en día que la juventud tiene hoy en día que los adultos pueden tener hoy en día esos problemas especialmente problemas de relación son el resultado de cómo fueron educados los niños en el tiempo que tuvieron la oportunidad de ser formados al lado de sus madres dice la madre que asume alegremente los deberes que se encuentran directamente en su camino sentirá que la vida es preciosa para ella ¿qué madre va a considerar su vida como madre preciosa? la que asume alegremente los deberes que se encuentran directamente en su camino sentirá que la vida es preciosa para ella porque Dios le ha dado una obra que realizar y este trabajo no necesariamente en este trabajo no necesariamente necesiten pequeñecer su mente ni permitir que su intelecto se debilite ¿verdad? sino por el contrario que se fortalezca cada vez más que la mujer se dé cuenta de lo sagrado de su trabajo de su misión y con la fuerza y el temor de Dios asuma su misión de vida que eduque a sus hijos para la utilidad en este mundo y una aptitud para un mundo mejor nos dirigimos a las madres cristianas en esta mañana suplicando que sientan su responsabilidad como madres y que vivan no para complacerse a sí mismas sino para glorificar a Dios pues Cristo no se agradó a sí mismo sino que tomó sobre sí la forma de siervo esta descripción que encontramos en el hogar cristiano es muy hermosa para representar para mostrar comparar el trabajo de la madre dice hay un Dios arriba y la luz y la gloria de su trono descansan sobre la madre ¿qué descansa sobre la madre? la luz y la gloria del trono de Dios ¿de qué madre? de la madre fiel que trata de educar a sus hijos para resistir la influencia del mal ¿se imaginan lo que significa educar a los hijos para que resistan las influencias del mal? y hoy en día cuando vemos tantos jóvenes que han sido víctimas de las influencias del mal que ceden a tantas tentaciones pensamos ¿será que como madres tuvimos algún descuido o algún descuido como madre? ¿se escribió algún momento como fue la relación? y bueno mucho para reflexionar ¿verdad? y las que no han sido madres y las que van a ser madres que hermosa tarea la que tienen por delante educar a sus hijos para resistir la influencia del mal con la ayuda de Dios ningún otro trabajo puede igualarse al suyo en importancia ¿escuchan apreciadas madres? ningún trabajo se puede igualar al trabajo de las madres en importancia no tiene como el artista que pintar una forma de belleza sobre el lienzo ni como el escultor sin celarlo de mármol en el mármol ella no tiene como el autor que encarrar un pensamiento en nobles palabras de poder ni como el músico expresar un hermoso sentimiento en melodía o sea con lo hermoso que es la música el trabajo de la madre superior con lo hermoso que puede resultar de una obra de un escultor de un el trabajo de la madre superior no tiene que expresar como el escritor una poesía una cosa hermosa en palabras ¿no? ella no tiene como el autor que encarnar un pensamiento noble en palabras ni como el músico repito expresar un hermoso sentimiento en melodía el suyo el trabajo de la mujer como madre es con la ayuda de Dios desarrollar en un alma humana la semejanza de lo divino ¿se imaginan lo que eso es? el trabajo de la mujer con la ayuda de Dios ¿cuál es? desarrollar en una alma humana en una alma humana ¿qué cosa va a desarrollar en una alma humana? la semejanza de lo divino repitamos revisemos reflexionemos de nuevo ella no tiene que pintar una hermosa figura sobre el lienzo tantos pintores famosos ¿verdad? no tiene que cincelar ninguna figura en el mármol con todo lo hermoso que pueden ser las figuras resultantes de esta obra ni expresar poderosas palabras en algún pensamiento noble como lo hacen los buenos escritores ni expresar algún hermoso sentimiento en melodía con toda la hermosa con todo lo hermoso que puede ser una melodía tocada al violín ¿no es cierto? con todo eso la obra de la madre con la ayuda de Dios es superior porque se trata de desarrollar la imagen divina en una alma humana yo creo que bueno no tenemos palabras para añadir a lo que la revelación dice de lo que significa el trabajo de las madres y tantas madres que esta mañana nos están escuchando pues queremos animarnos y pedir al Señor que nos ayude porque de nuestro carácter de nuestra relación con Dios de esa intimidad con Dios depende como va a ser nuestra relación con nuestros hijos depende de nuestra influencia cual va a ser el testimonio que le vamos a dar a nuestros hijos su trabajo repito con la ayuda de Dios es desarrollar la imagen divina en una alma humana desarrollar la imagen divina en una alma humana escuchen esta declaración madres en gran medida el destino de sus hijos está en sus manos ¿qué cosa? el destino de sus hijos está en sus manos si fallas en el deber puedes colocarlos en las filas del enemigo y convertirlos en sus agentes para arruinar almas si fallamos en el deber de educar a nuestros hijos ¿qué vamos a hacer? podemos colocarlos en las filas del enemigo tantos jóvenes en las filas del enemigo que hay hoy en día sería que esas madres descuidaron su deber no podemos generalizar pero es un llamado solamente un llamado a que cumplamos nuestro deber y que no seamos personas que convirtamos a nuestros hijos en agentes para arruinar otras almas pero por un ejemplo piadoso por parte de la madre y por una disciplina fiel ejemplo piadoso primeramente el testimonio y una disciplina fiel ¿verdad? podemos guiarlos a Cristo y convertirlos en instrumentos en sus manos para salvar a muchas almas o podemos mediante la disciplina fiel el testimonio fiel de la madre llevarlos a Cristo o por el contrario si se descuida el deber podemos colocarlos en las filas del enemigo en las filas del enemigo para arruinarse no solamente su propia vida sino las vidas de muchas otras personas así que en las próximas presentaciones seguiremos reflexionando sobre el privilegio de ser mujeres sobre el privilegio de ser madres y entender que somos diferentes del varón pero que somos una complementación hermosa dada por el creador y con la ayuda de Dios tener hogares que sean hogares que ayuden a mejorar esta sociedad no descuidemos nuestra labor apreciadas madres o abuelas que también nos puede corresponder ayudar recuerden que el testimonio personal de nuestra vida nuestra relación con Dios y de la manera como ustedes obedecen o siguen los consejos de la palabra de Dios de la revelación entonces el resultado va a ser hijos que sean una bendición para la sociedad o podemos ser hijos que los coloquemos en las manos del enemigo para convertirlos en sus agentes y arruinar la vida de muchos otros Señor nos guarden esta mañana como madres nos ayude como mujeres a entender el papel que tenemos y hay mucho que comentar sobre nuestro papel sobre cuál es nuestro rol podríamos decir como en busca del significado bueno tenemos un significado profundo nuestro significado ha sido dado por Dios somos personas especiales creadas con el propósito de que los hijos que el Señor nos dé puedan ser instrumentos en las manos de Dios para salvar a muchas almas y no solamente los niños no son solamente peluches que tenemos para vestirlos ponerlos muy bonitos y complacerlos no es una responsabilidad muy sagrada educarlos y educarlos y levantarlos para que en las manos de Dios puedan ser instrumentos para salvar a muchas almas que el Señor les guarde en esta mañana y gracias a Dios por el privilegio de ser madres vamos a orar amado Padre que estás en el cielo muchas gracias por la vida por tu compañía hasta este momento gracias por los hijos que nos has dado gracias por lo que has hecho en sus vidas bendice a cada madre que está escuchando y permite que como madres podamos recordar que es una tarea hermosa una tarea hermosa colaborar contigo para que tu imagen pueda ser reproducida en estos hijos perdona Señor nuestros descuidos perdona Señor nuestra motivación para una relación más íntima contigo ayúdanos para dar un testimonio a nuestros hijos ayúdanos para hacer el complemento que tú te has propuesto que seamos para cada uno de los esposos quédate con nosotros en este día y ayúdanos a hacer tu voluntad en todos los aspectos de nuestra vida guarda a nuestros hijos donde quiera que estén y si en algún momento ha habido alguna falla algún descuido en tu misericordia Señor te suplicamos que los guardes que los ayudes y que ellos mismos puedan experimentar por supuesto la conversión en sus vidas quédate con nosotros en esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús amén Señor amén 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 amén